Tira el miedo, un tema de un amigo nuestro, Fernando Acosta y Paulo Rocha Con Fernandito flasheamos canciones y una es esta La puerta está entre abierta y vos mirabas Las estrellas por la ventana y saliste a volar Mirar todas las estrellas que solías tocar Y las cosas más bellas por las que soñar Tira el miedo al fuego, tíralo 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 Tira, tira, tíralo Cuando la venga fuera de vida Todo el mundo es mi ciudad Cuidado con lo que piensas Por favor de realizarse Pero el vuelo de tus ojos Te llego hasta las estrellas Haciendo la cosa más bella El amor Tira el miedo al fuego Tíralo 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 Tira el miedo al fuego 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 Tíralo Tira el miedo al fuego Tíralo Tíralo Tira el miedo al fuego 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 Tira el miedo al fuego